El proyecto de ley de organizaciones políticas establece que las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas ya no deben tramitar su personería jurídica para participar en procesos electorales, debido a que ya cuentan con ella. Esto conlleva a un objetivo para abrir mucho más su participación. Este proyecto de ley se coge además la demanda de las naciones indígenas de tener participación directa en los procesos electorales y no a través de las organizaciones políticas como sucedía en otros comicios electorales. Pero que sí está abierto en la ley para que ellos puedan participar en procesos electorales de la democracia representativa, no solamente para elegir sus autoridades de acuerdo a sus normas propias, que lo hacen, que lo van a hacer, pero que ésta amplía mucho más en la participación política. Además, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral informó que se incorporan mecanismos para prevención y sanción de los actos de acoso y violencia política hacia las mujeres al interior de las organizaciones políticas. Este proyecto de ley menciona que la democracia paritaria es transversal en toda la norma. Se está estableciendo un régimen también de seguimiento y acompañamiento desde el órgano electoral. Primero, se plantea un primer recurso de suspensión de militancia, pérdida de militancia y luego pérdida de personería jurídica en el caso de que las organizaciones políticas no actúen sobre la prevención o la denuncia presentada respecto al tema de violencia y acoso político. Entendemos. Por último, el vicepresidente del TCE, José Luis Exeni, explicó que la elaboración del proyecto de ley de organizaciones políticas busca un salto cualitativo en la representación política en el país. O en procesos que vienen, si no, esperamos que este proyecto, si es que se aprueba, tenga larga vida y, por supuesto, rija para nuestra vida democrática durante un largo tiempo. Ningún artículo, ninguno de los subrayos ha sido pensando, este a ver, a quién podría perjudicar o a quién podría favorecer o cómo lo irán a utilizar instrumentalmente. No, son principios y procedimientos de carácter.